Ella es el canto hecho mujer que esta noche Gaba Flores nos canta un tema de Rihanna y es We Found Love. Es la forma de sentirme, que simplemente no puedo confiar Pero tengo que dejarme saber We Found Love in a Homeless Place 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!